Las palabras, motores que respiran, de los labios verde azúcar por lo ser, desde el tren, los sols de pina, quedarse es despedida, envejecer. En sus obras guardan las miradas, el silencio en el abatón a arrancar, y es que lejos, nunca es tan lejos, y los solos siempre abiertos al llorar. Y se lleva un beso rojo en su bolso, cada estomar, y la zapatilla puesta, la mochila, no es un disfraz, es que siempre se va a escapar, si la bosca se va a escapar, y es que queda, viene y se va, viene y se va. Las palabras, motores que respiran, de los labios verde azúcar por lo ser, desde el pecho, los sols de vida, quedarse es despedida, envejecer. Y se lleva un beso rojo en su bolso, cada estomar, y la zapatilla puesta, la mochila, no es un disfraz, es que siempre se va a escapar, si la buscas, se va a escapar, y es que queda, viene y se va. No conoce lejos, nunca llega a volver, nunca encuentras el cajer, y se lleva un beso rojo en su bolso, cada estomar, y la zapatilla puesta, la mochila, no es un disfraz, es que siempre se va a escapar, si la buscas, se va a escapar, y es que queda, viene y se va, viene y se va. 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 Se engañan Hay gente Que se pierde Hay gente Que lo ama Hay gente Que te compras Hay gente Que se enfada Hay gente Que se verde Hay gente Que lo extraña Gente oscura En todas partes Destruyendo Caminos avanzados No te enteres En sus silencios Siempre hay tiempo Aunque da Un tiempo Vuelve Vuelve Al sol Vuelve Al sol Todo 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 Cuando llegue Cuando llegue Cuando llegue Mañana Hay Hay gente Hay gente Hay Hay gente Que se mete Hay gente Diferente Que no es diferente Que hay gente Diferente Gente Gente absurda En todas partes En todas partes Destruyendo Destruyendo Caminos avanzados No te enteres No te enteres En sus silencios Siempre hay gente Siempre hay tiempo Aunque da Tiempo Fuerte Al sol Fuerte Al sol Fuerte Al sol Cuando llegue Mañana Vuelve Al sol Vuelve Al sol Toma Su Luz Cuando llegue El Mañana ¡Ay, ya!